Hola a toda la gente del foro, bien, hoy llegamos a 2004, vamos a empezar a hacer pues con estos pequeños vídeos como una introducción a lo que sería el año en cuestión, en este caso 2004, un año que fue como de transición, es decir, es el primer año que tenemos en las finales, en este caso una semifinal de 22 países, después pasaban 10 a la final, no era la primera semifinal que se hacía después de los intentos del 93, más bien para añadir esos nuevos países que se habían criado en el este y la extinción de Yugoslavia y el extraño experimento horroroso que hicieron en el año 96, que no gustó a nadie, terminó con la eliminación de Alemania que precisamente era la que había poco más favorecido todo eso, y yo creo que precisamente la perjudicaron porque fue de los temas posiblemente más modernos de esa edición, pero bueno, estamos para el año 2004, semifinal, primera semifinal televisada, hubo incluso tres países que no la emitieron, cosa que no volvió a pasar, una de las cosas más curiosas, o por lo menos que más impacto tuvo, fue la elección de un logo que siempre fuese el mismo, me acuerdo que incluso hicieron en la presentación de los temas turcos, que hicieron una pequeña pre con tres temas del grupo turco, presentaron el logo y nos quedamos como, y es esto, sinceramente, o sea, era como iba a ser la nueva careta, Eurovisión, la nueva, y no nos llamó absolutamente nada la atención a todas las personas que en ese momento estábamos siguiéndolo, no, luego sí que es verdad, que si os dais cuenta, no es solamente ese logo, sino que en esta ocasión sí que lo fue, no, en Estambul, pero después, todos hicieron que eso fuese una pequeña parte, creo que eso fue lo que hizo que esa marca de agua, esa marca personal de Eurovisión fuese más reconocida, con respecto al festival, tenemos 36 países, bastantes países que llegaron por primera ocasión, por primera vez, como fue Bielorrusia, como fue Andorra, algo que fue importantísimo para muchísima gente, sobre todo para la gente catalana, y yo que tengo amigos catalanes, ver que su propio idioma estaba representado en el festival, pues fue importante, lástima que al final Marta Roure no consiguió una buena puntuación, solo consiguió los 12 puntos de España, creo que bastante injustamente, creo que había temas bastante peores, pero bueno, ahí estuvo, ¿no?, y durante 6 años, parece que no van a volver de momento 6 años de participación de Andorra, en este caso la TV3, tuvo bastante implicación, ¿no?, creo que el Doja Punch, que fue la preselección que Andorra realizó para este festival, con varios intérpretes, intentaron hacer una cosa bastante extraña, con bastantes semifinales, bastante cosas, pero bueno, al final no funcionó, igual todo lo bien que les hubiese gustado, ¿no?, para mí, lo peor del festival, en este festival, fue la presentadora, Dios mío, es que me parece realmente insoportable, él, bueno, no es que fuese una maravilla, pero bueno, razonable, pero la Meltem Kumbul es para darle de verdad, es que nadie le dijo, por favor, que Volare tiene más, que Volare o cantare o, precisamente el título es en el Blood and Pinto, no Volare, pero bueno, España de momento estaba con lo de Operación Triunfo, he puesto esto en la Wikipedia, pues, para recordar cosas, ¿no?, y fue el tercer año, el año posiblemente que tuvo menos seguimiento, Operación Triunfo, fue, si no me equivoco, Ramón fue el segundo clasificado, nadie quería, en los mundos de los grandes, de luego, que fuese Vicente, y menos con el horror de temas que le han pasado, pero para el me gustó, Ramón tenía un mejor tema, en la sede final, la de... Para el Mediti nunca me gustó mucho, pero todo vuelve a importar, me parece el temazo de la pre, y no entiendo cómo fue superado por para ayudar a Mediti, pero bueno, consiguió un puesto digno, un décimo puesto, que en ese momento, la verdad es que sentó bastante bien, un puesto bastante digno, y hubo pocas sorpresas en el... los países que llegaron los primeros puestos, sí que fueron los que se esperaba, ¿no?, Ucrania, que por cierto, Televisión Española, ese año, hizo cosas bastante curiosas. Como Operación Triunfo estaba bastante capa caída, decidieron hacer programas especiales de Eurovisión, y si os ponéis en Youtube, en el canal Iván Iñarra, que también fue forero hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, le mando un abrazo desde aquí, hicieron especiales pues trayendo a cantantes de otras épocas, Ramón cantó también con varios, estuvo bastante bien, ¿no?, y ahí estuvo Reyes de Labor, que también fue forera, ay, aquellos tiempos pretéritos del foro. Digo, Ucrania Primera, que vino a esos programas, Serbio Montenegro, favorita prácticamente desde el principio, quedó en segunda, está Isaac Isobas, con un directo, por cierto, horroroso, que en la final, al menos, lo intentaron arreglar con los colistas, porque muchos en buen hombre, muy bien, tal, pero la canción era pegadiza, pero él no canta una mierda, vamos a ser sinceros, y las sorpresas yo creo que vinieron más bien por abajo en la serie final, ¿no?, voy a moverme para que no se me escape nada, Bielorrusia era una canción que gustaba mucho antes del festival, el directo no fue bueno, de Alexander Constantin, pero se dice mucho también que el audio, especialmente fijaros que los primeros siete temas de la serie final no pasaron. El audio fue bastante malo en esa serie final, ¿no?, quitando que había países que estaba claro que no iban a pasar, pero se lo hizo, por Dios. Ya verás como alguien vota suiza en esta edición, pero vamos, no considero todavía que ningún tema quede a cero, y casi a que rancia en el 215 casi queda así, con una canción que yo creo que no es tan malo, pero bueno. Andorra no se esperaba que se quedase tan mal, Portugal no estaba mal, Israel gustaba bastante, pero también eso, metió un gallazo tremendo, Letonia era más, no, sí, está bien, es un tema curioso, pero, y la primera vez que cantaron en el Letón, en el Junior Alex, en la primera edición, Finlandia, una finlandesada finlandesada cantando un tango, luego, Mónaco, es que la canción tampoco va para mucho, pero bueno, el regreso a este que estuve en tres años, curioso, Lituania, por favor, veros las semifinales y Lituania seguiréis que lo mejor que tenían, y no era gran cosa, se quedó también Eslovenia, teniendo alguna preselección con muchos buenos temas y no sé cómo eligieron eso que no costó realmente a nadie, creo que había alguno que del foro que le seguía a tope, pero vamos, Estonia, nadie ha dado un duro por ella, es que la gente ha empezado a gustarle este tema después, y Dinamarca que era un poco 50-50, no, no se esperaba tanto que pasase en Malta, siempre no se esperaba, Macedonia estaba en las últimas en las encuestas, por cierto, le está aquí, recuerdo a Tosse Proeski que falleció jovencísimo, Croacia no se esperaba nada, era una de estas paradas aburridas, y yo creo que lo ganó por los vecinos, porque vamos, no era un tema, Croacia, la novena, va a hacer una décima, sí que quedaron bastante lejos de Israel, que quedó la once, pero y el resto, pues más o menos, los Países Bajos estaban ahí, fijaros que quedaron sextos en la semifinal y luego en la final se hostiaron, y luego en la final, la hostia más grande fue la de Bélgica, canción que a mí nunca me gustó, pero a la gente le encantaba, le encantaba, le chiflaba, tenían temazos en la pre, Natalia Ritz, que quedó segunda, por favor, escucharlo con un tema muchísimo más, igual típico de Eurovision, no más pegadizo, Higher Than The Sun, tuvo que ganar, pero la gente se emperró con el One Life, siete puntos, y desde entonces han intentado decirle los Eurofans a Natalia que vaya a Eurovision y ella no quiere, hostia, bueno, pues como la llama Austria Noruega, que son canciones que no están del todo mal, pero es que es que no tan para más, Francia, sorprendió mucho que cantase en español, una parte, además él tiene origen español, yo era tan cerrada, pero creo que la ha puesto en escena, el tema no estaba mal y si veis el videoclip es bastante curioso y tal, pero el tema luego no, no, la hostia de Holanda en la final, después de un puesto bastante digno en la semi, Albania que venía como un poco de arjors quedó bastante bien, la primera participación Ucrania ganó y decía que el tercer era el Serio Montenegro segunda, lo esperable, así, más sorpresas, bueno, Islania para mí tuvo el peor directo de la noche, un grandísimo tema, en el 2012 cantó mejor, pero es que aquí fue desastroso, pero horrible, yo creo que parecía borracho, fumado, para mí de los peores directos, Polonia también tenía una parte en castellano, vete tú a entenderla, pero tenía en castellano, pero para mí Blue Café tenía muchísimo mejor tema en el 2003, en la pre, You May Be In Love, Reino Unido intentando desquitarse de ese cero, se quedó un poco media tinta, Turquía con el SESCAR consiguió un buen puesto, Chipre, nadie se esperaba que quedase tan bien, se veía con una suecada típica, pues consiguió un quinto puesto que no está mal, y así no veo así con más cosas para decir, yo creo que es un tema, es un año este, el 2004 que ha envejecido bastante, regular tirando a mal, el escenario no está mal, pero para mí es demasiado grande y queda un poco vacío, ¿no? Sí que creo que las proyecciones quedaron bastante bien, pero no es un escenario que me llegue a 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 ver qué pensáis, ¿no? yo creo que no lo voy a tan claro, o sea, creo que puede ganarse de Montenegro, porque creo que ese puede ser el tema que más os pueda gustar en general pero tampoco es que lo vea clarísimo ¿sabes? creo que Andorra va a ser bastante mejor que puntuada por vosotros que lo que tuvo en la sede final podría pasar a Suiza, cállate pero no sé espero ver sorpresas yo siempre estoy viendo sorpresas luego viene Mati Nagel y cambia todo pero bueno luego vendrá Antonio y ya pondrá todos los puntos exactos como son pero bueno solamente, bueno quería hacer este vídeo pues para repasar un poco lo que fue este festival y que hoy empezamos y que espero recordad que tenéis para votar hasta el domingo voy a dejar y luego hasta el sábado que viene hasta el sábado de la semana siguiente no, sí, la semana que viene yo me hago un vídeo yo solo para poder votar la final si os parece bien hoy a las 10 tenemos el pistoletazo no sé si esto no va a haber alguien yo no sé, yo me enrollo yo solo pero bueno si yo estoy consiguiendo en cierta forma que aunque sea uno de vosotros pues vaya conociendo la historia del festival y esté disfrutando con estos visionados llámale votaciones llámale como quieras yo soy feliz ya sé que es de los más de los que más suele desviarse pero bueno eso es mi gusto es que vamos a hacer cualquier comentario que me queréis hacer cualquier cosa que os parezca bien y que creáis para que esto vaya evolucionando pues sea bienvenido espero que alguien vea esto si no pues tampoco pasa nada un abrazo a todos y a por ello un abrazo a todos